Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombra esta noche, y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con su púa en mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo Y por más, y que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más Garúa, solo y triste por la acera, malte corazón tan nacido Con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras, mala busca y mala nombra garúa Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se apiantó de la esquina Sobre la calle en la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy con un descarte, siempre, solo, siempre, aparte Esperándote Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento, todavía pasa el viento Empujándome Garúa, solo y triste por la acera, malte corazón tan nacido Con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera Perdido Como un duende que en las sombras, mala busca y mala nombra El garúa Tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar ¡Basta, che! No aplaudan, a ver si canta otra ¡Basta, che! ¡Basta, che! ¡Basta, che!